Por los temas al estilo de Tierra Caliente Y vamos a pasearle Allá para toda la raza de Guerrero Michoacán Quiero dedicar mi canto y así tu vida alegrar Porque de sobra sabemos que se nos va a terminar Quiero dedicar mi canto para todita la gente Este canto que yo traigo es de la tierra caliente Tierra donde las mujeres son bonitas plenamente Y donde también los hombres han sabido ser valientes De ahí les traigo mi canto que enorgullece a mi gente Y lo digo con orgullo Yo soy de Tierra Caliente En esta tierra bendita recibimos al amigo Le brindamos amistad, sinceridad y cariño Pero si alguno quisiera aquí pasarse de listo Le enseñamos a ser hombres, le quitamos lo machito No crean que soy presumido, ni tampoco vanidoso Más bien quiero ser amigos Vivir la vida con gozo Más bien quiero ser amigos Más bien quiero ser amigos Tierra donde las mujeres son bonitas plenamente Y donde también los hombres han sabido ser valientes De ahí les traigo mi canto, que enorgullece a mi gente Y lo digo con orgullo, yo soy de tierra caliente Ya me despido de ustedes, tenganlo siempre presente Si quieren tener amigos Vengan a tierra caliente Gracias por ver el video Gracias por ver el video